Tenemos a Vladimir, tenemos a Vladimir nuevamente. Buenos días, Vladimir, adelante. Una vez más, buenos días a ustedes, a todo el mundo que está conectado desde tempranas horas de hoy. Festiva la provincia de Duarte, pues hoy el hombre más grande que ha parido esta nación se encuentra de fiesta. De fiesta de cumpleaños. 211 años del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y bueno, estoy en el parque central de San Francisco de Macorís que lleva... Regimiento de la Guardia de Honor, se prepara la banda de música para intonar las notas gloriosas del himno nacional de la República Dominicana. Este será el espacio donde en breves instantes serán izadas la bandera municipal y la bandera... ...tricolor, nuestro manto patrio. Este es el ambiente que reina. Observamos las imágenes como desde ya comienzan a llegar las ofrendas florales de diversas instituciones... ...que se estarán depositando en la estatua del Patricio. Por la Comisión Permanente de Efemérides Patria, entre otras, el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Así que vamos a ver si podemos conversar, que lo veíamos hace un momentito. Parte, ¿verdad?, del equipo de Efemérides Patria... ...que desde hace varios días han estado activos preparando este evento, este magno evento... ...que exalta la figura del Padre de la Nación. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor con una cobertura especial. Para Efemérides Patria, ¿qué significa en el día de hoy llevar a cabo este evento aquí en San Francisco de Macorís? Primero, buenos días para todos los televidentes. Queremos reiterar que de manera muy importante el presidente de la República, Luis Abinader... ...en el día de hoy encabeza los actos del 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte... ...el dominicano más imponente, el dominicano de mayor trascendencia y de la mente mejor amueblada. Y además, por instrucción del presidente de la República, la Comisión Permanente de Efemérides Patria... ...que bien dirige Juan Pablo Uribe, da el inicio formal del mes de la patria 2024. Desde aquí, desde la provincia de Duarte, para todo el país. A propósito de que justamente hoy, tal y como usted decía, con este acto se apertura el mes de la patria... ...¿cuáles otras actividades se estará llevando a cabo ya a propósito de que... ...bueno, será el 27 de febrero cuando concluya el mismo? El programa completo del mes de la patria 2024 inicia hoy, 26 de enero, aquí en la provincia de Duarte... ...con la participación, como ya dije, del presidente de la República, Luis Abinader... ...autoridades civiles y militares. Pero en la ciudad capital, en el Parque Independencia, Baluarte, el 27 de febrero... ...también tenemos el depósito de ofrenda por todas las instituciones del Estado... ...que desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo, cada institución del Estado va a estar rindiendo honores... ...a los padres de la patria. Además, tenemos un amplio programa que incluye una exposición iconográfica... ...talleres, charlas y actividades importantes puestas en circulación de libros patrióticos. Por eso, invitamos a todos los dominicanos, no solo de la provincia de Duarte... ...a todos de corazón, que saquen su bandera y con mucho fervor, con mucho patriotismo... ...celebren este mes de la patria 2024. Muchísimas gracias, distinguido a usted. Así que importantísimo esto, mantener el legado de Juan Pablo Duarte es tu compromiso, es el compromiso mío. Y que esta nueva generación sepa que este país es libre e independiente... ...gracias a la gallardía, al honor del dominicano más grande que ha parido en la República Dominicana... ...Juan Pablo Duarte. Desde ya han comenzado a llegar los invitados especiales, las autoridades... ...ya se encuentra por aquí nuestro amigo, el director general de la UAS, recinto San Francisco... ...por ahí está Roberto Duarte, entre otros. Los estudiantes, los colegios, todos alrededor de lo que es la estatua de Juan Pablo Duarte. Bueno, vamos a conversar brevemente con nuestro hermano Roberto Marte... ...quien es el director de la UAS, recinto San Francisco. Roberto, un día grande para nosotros, los franco-macorizanos, los nordestanos, sin dudas. Mira, es un día grande para nosotros, un día grande para el país y un día grande para el mundo. Hombres como Juan Pablo Duarte no nacen todos los días. Un hombre que sacrificó su vida, su familia y todo lo que pudo estar a su alcance... ...para que hoy nosotros pudiésemos estar aquí, hablando y conversando en un país libre, abierto, plural... ...democrático y de derecho. De ahí que ese legado de Duarte, sobre todo nosotros los educadores, lo hemos ido proyectando hacia el futuro. Para nosotros seguir siempre en una patria mejor. Para San Francisco de Macorís y nuestra provincia es un honor llevar su nombre... ...en memoria a un gran hombre de la patria, a un hombre del país, a un hombre del mundo. Muchísimas gracias, Roberto. Sin dudas, así mismo es, así mismo es. Duarte vive en ti, Duarte vive en mí. Duarte vive en cada hombre y mujer que cada día se levanta... ...para trabajar dignamente, para seguir creyendo que un mundo nuevo, un país nuevo es posible. Duarte vive en el limpia botas. Duarte vive en el mecánico. Duarte vive en el abogado. Duarte vive en el periodista. Duarte vive en todos aquellos que siempre resalta por todo lo alto su legado. Bueno, vamos a ver, observamos hace un momentito, observamos un momentito que ya hacía su llegada la representante del Estado, la gobernadora Ana Xiomara Cortés. Vamos a ver si podemos tener una impresión de la gobernadora Ana Xiomara Cortés, porque estamos en vivo para Telenor en estos momentos. La representante del Estado. Vamos a conversar con la gobernadora Ana Xiomara Cortés. Gobernador, estamos en vivo en estos momentos. Cobertura total de Telenor, dando seguimiento al día más importante, el más grande que tiene el país. Pues estamos de fiesta, gobernadora, celebrando 211 años del nacimiento de nuestro padre de la nación. ¿Cómo se siente? Me siento muy contenta, Blady, de ver cómo nosotros tenemos este Parque Duarte en honor a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. De su 211 aniversario, donde para nosotros es un orgullo de ser franco macorizano y de estar celebrando este gran aniversario, la cual estamos todos aquí reunidos para darle la altura que se merece a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte. Y una vez más, gobernadora, contar con la presencia del primer mandatario. Claro, contamos con la presencia de nuestro queridísimo presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Bueno, ¿qué es soltarle entonces, gobernadora, a todos los nordestanos, al país en este día? Bueno, en este día quiero soltarle a todos los nordestanos que sigamos el lineamiento de Juan Pablo Duarte, con valores, donde nosotros creamos nuestros hijos llenos de valores para tener mañana juventud mejor. Muchísimas gracias, señora gobernadora de la provincia de Duarte, Ana Xiomara Cortés. Todo listo, todo listo, en breves instantes estará siendo izada la bandera nacional, estará siendo izada, bueno, la bandera municipal. Y ya también a partir de las 9 de la mañana el presidente de la república encabezará el desfile cívico militar. Así que ha sido todo por el momento. Francis, amado, algún tipo de pregunta que quieran hacer, estamos disponibles. Busquen el bizcocho, busquen el pastel, porque hay que celebrar, son 211 años del cumpleaños de Juan Pablo Duarte. Gracias, Vladimir. Para nosotros siempre es un gran honor, un gran placer trabajar contigo por el dinamismo y la calidad que le imprime a ese trabajo tuyo. La pregunta debía de ser, ¿cuál va a ser el itinerario del presidente para irlo aireando poco a poco durante los días que esté acá? Además de las preguntas relativas a la parte histórica que tú has estado haciendo, pues también hablar de qué va a hacer el presidente. Nosotros tenemos entendido desde el día de ayer que el presidente iba a hacer una visita por las obras que se están realizando en San Francisco de Macor y específicamente el hospital, el hospital, no sé cómo se va a llamar, si San Vicente o cómo. Ok, el hospital San Vicente de Paúl. Y darle a la gente ese tipo de información. Eso es importante que lo haga, Vladimir, si me estás escuchando, a medida que vayas haciendo las preguntas con las autoridades. Miren, Isabel, si ya el alcalde ha llegado. Sí. No vimos a la gobernadora, ahí pues Vladimir hizo contacto con ella. No, no estaba ahí el alcalde. No, no lo pudimos, posiblemente lo hubiera entrevistado, más adelante es posible que lo veamos. Ya vimos, Francis, a los estudiantes y a los maestros organizándose. Quiero terminar de dar este dato. ¿Dónde?